Yo diría que los hallazgos más interesantes de esta versión de la encuesta es fundamentalmente las malas noticias para la región en términos de adhesión democrática. La adhesión democrática es muy baja en la región, bajó con relación a la emisión del año 2019 y además los índices más bajos de adhesión a esa democracia son en los jóvenes, entre 18 y 25 años. Es uno de los resultados del estudio Barómetro Regional 2022, Chile visto por sus regiones. Así se llama esta encuesta de percepción ciudadana que ven las personas, qué conocen de la región o qué saben de sus gobiernos locales. Precisamente son quienes trabajan para la descentralización de esta. Las cifras son reveladoras. El delegado presidencial es muy poco conocido, casi nadie lo conoce en la región, lo mismo que el nuevo cargo de gobernador regional. Son poco identificados. La encuesta en la que participaron 663 personas de la región arrojó que al gobernador regional actualmente solo lo conoce un 4,9%, mientras que al delegado presidencial regional queda más atrás con solo el 0,3%. Un resultado preocupante. La pregunta que hicimos es una pregunta compleja, porque tenían que conocer el nombre, y por eso mucha gente no lo conoce. Eso significa que el proceso de descentralización cuyo primer paso fue justamente la elección de gobernadores todavía no está instalado en la ciudadanía. Según el director de la encuesta, esto hablaría de la falta de legitimación de las nuevas reformas, donde seguro también faltó la participación ciudadana en la instalación, por ejemplo, de estas dos importantes figuras. Sin embargo, al revés, las administraciones locales cobraron más fuerza. Lo que sí existe con mucha fuerza en la ciudadanía son los gobiernos más cercanos, los municipios. La gran mayoría de los encuestados reconoce a sus alcaldes, reconoce a los municipios como un aporte al desarrollo, reconoce al municipio en las instituciones de mayor confianza, las que me las confían. Los alcaldes son conocidos por una gran mayoría, así lo señala el 58,9%. Mucho más abajo aparecen los diputados con tan solo un 17%, con un 13% los concejales y solo con un 5,6% los cores. Todos estos resultados apuntan a temáticas como la identidad local. La región como institución estaría poco arraigada. Cuando se les preguntó a los encuestados a qué pertenecen, la mayor parte dice que a su barrio. En tanto, los tres problemas más mencionados de la región en materia contingente y a los que las autoridades debieran dedicar mayores esfuerzos son la inflación de los productos básicos, la regulación de la inmigración y mejorar la atención y calidad de los servicios públicos. Aún así, más de un 50% de los encuestados tiene una visión positiva del futuro de la región en O'Higgins. Mucha esperanza en que las regiones pueden hacer muchas cosas. Entonces, si bien no conocen la región como institución, sí confían en que las capacidades que están instaladas en las regiones pueden hacer mejor las cosas. Barómetro se vio interrumpido por la pandemia y retomó este 2022. Factores como el encierro, procesos sociales, como el trabajo de los constituyentes, han tenido efectos en estos números, que si bien arrojaron esperanza en mejoras para todos, también dejó entrever la baja adhesión democrática en jóvenes y las desconocidas relevantes autoridades que trabajan y deciden por la región.